Vamos acá, le contaba a Isabel que esta escuela es una especie de ícono de lo que significa la enseñanza técnica. Por esa esposa de la vida, me tocó asumir a la vacación cuando la provincia tenía ya una carta de intención para compartir estos hoteles 5 estrellas. Seguramente sería muy lindo, ya habían empezado a hacer la cancha de golfa al frente y la caja era de hotel. Y la verdad es que creo que Isabel nos puso en un lugar que nos puso para que empecemos a trabajar en la Argentina y en nuestra más alta en lo que significa la recuperación de la enseñanza técnica. En esto quiero hacer un reconocimiento, porque más allá de todo lo que pasó después, yo nunca voy a dejar de reconocer la voluntad del ex presidente Néstor Kirchner cuando avanzó en lo que significó la ley de educación técnica. Yo era diputado nacional, yo era comandado a Vanessa de los refugos, de los impulsores de la ley del Congreso. Allí empezó el camino de recuperación de todo lo que aquello que nosotros creemos en la educación como un mecanismo de movilidad social ascendente efectivamente podía darse. Pero luego nos tocó llegar a la provincia y tomar, cuando recién con el gloria hablábamos de la cantidad de afiliados que tenía hace unos años y la cantidad de afiliados que hay hoy, uno toma dimensión de lo que pasó. No soy de aquellos que me gusta hablar de lo que pasó y de lo que se hizo, porque hicimos mucho. Soy de los que me gusta hablar de los desafíos que tenemos por delante. Nuestro gran desafío es hacer que nuestra educación le sirva a la gente para algo. Todos los que estamos acá, cada uno de ustedes, en su tarea en la docencia, Carlos, Analia, Analia también es docente, pero Carlos, yo, Analia, desde nuestra tarea vinculada a la responsabilidad pública, en definitiva tenemos algo en común. Somos meros y instrumentos. Ninguno de nosotros en realidad se evalúa a sí mismo de nuestra responsabilidad. Todos nosotros estamos acá para algo. ¿Estamos acá para qué? Haya un niño, haya un adolescente, haya un joven que tenga herramientas en día de mañana. Eso es lo fundamental que tengamos en cuenta. Por eso lo que buscamos es lograr un sistema educativo que sea primero inclusivo, que entren todos, absolutamente todos, y segundo, una vez que entraron todos, que la educación les sirva para algo. que realmente no sea solo un mecanismo de introducción, por decirlo en alguna medida, de domesticación social. Lo que quiero es un sistema educativo que tenga herramientas. Yo decía, a veces cuando uno es candidato y no tiene la experiencia previa de gobierno, no toma dimensión de lo que te cuesta hacer cambios. Yo recuerdo, yo decía hace nueve años, que sería tránsito en la educación y en la educación técnica. Yo sigo pensando, no cambió mi forma de pensar. Lo que me doy cuenta es que el tránsito, el proceso de transformación de nuestro sistema educativo no solo me va a sobrepasar a mí en mi gestión, que por cierto va a ser bastante larga, sino que en definitiva van a pasar muchas gestiones, porque son cambios culturales que se requieren. Tenemos que entender la enorme responsabilidad. Hoy vivimos un momento en la Argentina particular, en donde hemos evolucionado en algunas cosas y estamos soportando las consecuencias de lo que significa afrontar una crisis. Miren cuando en la vida, en cualquier aspecto de la vida les pasa que tienen un problema. económico, de acumulación, de lo que sea, y no lo asumimos, seguimos ocultándolo hacia nosotros mismos y seguimos pasándolo, pasándolo, hasta que llega un momento en que tenés que afrontar. El problema empezó cuando lo afrontaste y cuando lo empezaste a tener. A vos te empieza a doler cuando lo afrontas. Eso es lo que le pasa a la Argentina hoy. La Argentina asumió el lugar que está. Por eso, al margen de que yo sea opositor al Gobierno Nacional y que a veces no estoy de acuerdo con las mismas cosas, entiendo que como dirigente debo tener una comprensión y tratar de colaborar a que la Argentina le vaya bien. Le vaya bien lo mejor posible, en alguna medida. Estamos afrontando una crisis no generada hoy, pero había que afrontarla, lo estamos haciendo todos juntos. Y cuando digo todos juntos, quiero particularmente agradecerle a cada uno de ustedes, a toda la Comisión Directiva de la MED, a todo el equipo, por haber peleado por los derechos de cada uno de ustedes, pero con la enorme responsabilidad institucional de saber que debemos de pelear, que debemos defender nuestros derechos hasta el límite de lo que la razón en el marco de la situación como la que vive en la Argentina se pueda besar. Eso vale y vale muchísimo en términos de construcción de la sociedad y yo lo quiero reconocer. En esa Argentina que estamos viviendo, de todos esos problemas, mi enorme optimismo es el trabajo que están haciendo ustedes, porque ustedes están haciendo que los chicos que hoy se están formando en nuestras escuelas técnicas sepan que hay futuro y que se pueden valer y que tienen herramientas y que tienen brazos, que tienen una cabeza, que tienen un corazón que les puede permitir cambiar la realidad, su propia realidad. Por eso yo les quiero agradecer que nos hayan invitado a compartir con ustedes. Como me dijo, y hoy vamos a avanzar en una mayor institucionalidad, la creación de la subsecretaría no es un cargo público más, de lo cual a Carlos le encanta que creemos cargo público, y queremos más que sea público, pero aparte de eso, lo que significa es poner en valor de lo que para nosotros es lo que estamos haciendo. Y también incorporar a nuestros primos hermanos, que son aquellos que trabajan en lo que se llama artes, oficios, que están en alguna medida fuera de la institucionalidad, y que en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer es traernos a todos adentro y buscar los mecanismos de ver cómo se ordena, como dicen en el campo, la carga se ordena, lo menos que se va ordenando en el camino. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que tenemos que hacer es tener un sistema educativo plenamente inclusivo y fundamentalmente, como dije al principio, que le sirva a los chicos. Quiero que los chicos salgan, como ustedes saben, todos, el noventa y pico por ciento de los chicos que salen del secundario terminaron ahí y no van nunca más a absolutamente ningún tipo de formación. Está mal llamada la educación media, porque no es media, porque no es media de nada, porque es la final, ahí termina. Entonces, lo que quiero es que esos chicos que salen, salgan con herramientas. Depende de todos nosotros, depende de mí y depende de ustedes. Yo sé que justo lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Gracias.